Voy a vestirme, te importaría Darte la vuelta, no miren, no miren, no miren Mmmmm, el guacamole queda tan rico en todo El algromote Fíjate tú que el almobrote no me gusta mucho Este es el mejor trabajador, el robotito blanco A ver si miramos un poco más que le están colando un gato Es verdad Pega Uuuh Vale 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 A ver que me miro la trayectoria Pero Vale, vale Ese atrás del todo no se mueve Nada No es que este no tiene No tiene sentido El seven sweet Si no hay lugar a donde ir más trabajo aquí Dice A ver Yo supongo que tengo que llegar a Vale, vale Ya veo Tengo que subirme ahí Detrás de las vigas no No se ve exacto, vale Ala Ha pasado, se ha abierto algo Eso, ¿no? Vale 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 Supuestamente, ¿no? Exacto Vale Vale Esto ha estado bastante normalito A ver si se va a complicar más No voy a hablar Me ha recordado un poco el Little Nightmares Hostia Susmuelo La reculada de último momento Tío Y no me pillaron Es que En el último momento Dije Que no llego Que no llego Me he cagado Hay láser ahí Ah, había Ah, había Esto no lo podemos usar Parece No Sí, sí podemos Sí podemos Sí Si yo Esto de aquí Lo muevo Creo que era en este Creo que era en este, ¿no? Sí Pero Estoy pensando Espérense Esto no hace nada Esto como que le da corriente O algo No sé ¿Cómo? Dios No veo nada Porque cuando piso aquí Se me quita eso Y puedo mandar El barril Para adelante ¿No? Pero es que En aquel cuarto No habrá algo Que te ayude, Barry En el de atrás Ah, espérate 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 Sígueme Dios, Lucho Gracias Hop, hop Uy Pues la verdad que Fuiste súper avispado Yo Estaba Revisando toda la habitación En plan Vale, niño A ver ¿De dónde saco yo Una tercera cosa Para Para pulsar La La plataforma ¿No? Vale La batería Estamos con seis Uy Boludo Lo tenemos Sí, sí Nos piramos Nos fuimos Hasta abajo Para el otro lado Ay, yo pensé Que iba a ser Un rollo Escapatoria Full Perseguida Por centinelas Y Y robóticos Parece que no Es lo bueno De ser un gato Ala Venga Toma por saco Ya Hola, señor Mira por dónde Camina ¿Dónde estaba La Clementine Esa Ah, sí, sí Ay, pensé Que te lo habías Terminado Menos mal Creo que no te hice Ningún spoiler Ni nada, ¿no? Pero te dije Que le cogí Mucha empatía A Abby Uf Espérate, espérate Que no leí La residencia Vaya ¿Esto qué es? Yo aquí no he entrado, ¿no? Sí No Y menos mal Sí Ah, vale, vale Perfe, perfe Yo le voy a dar esto A la Clementine Si la encuentro Porque ahora mismo En la residencia Voy de lado Pues a mí me flipo Ese juego, la verdad Vale Y se no tiene la ¡Joder! ¡Joder! Oye ¿Y ahora? Porque no puedo caminar desde la caja, la verdad Estaría muy grandioso No está claro que soy cabrón Vale, vale, es por aquí Pensé que los dos eran fijos No, no, este Vale, aquí está cerrado ¡Ay! Es un puerto en vinagre Oye, son muertos Vale, vale, este no se gira ni nada Tenemos que ir por aquí ¡Olé! Ahora, ¿le damos eso a la clementina? Señorita ¿Dónde está? A ver ¡Pochina! ¡Pochina! ¿Sí? Tiene pinta de que me va a... Coño, de que me va a gustar el juego ¿Soy yo o no está aquí la clementina? Ah, vale Se la llevó la policía Para B2 y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Vale Vale He visto algunos de esos objetos Por ejemplo, aquí Pero... No sé Vale Dice bla 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 Vena Vale Hemos encontrado Una parte del... Del mensaje Claro que está muy chulo el juego Mira Coño Vamos, gatito Sube Ahí Ven a verme al club Pongo Estoy con... Estoy con... En el club Estoy con Blaser En el club, ¿no? Estoy con Blaser Ven al club Chico Eh... ¿Sí? Estos muertos Y... Bueno, a ver qué dice el robot Vale Hay que ir para el club Para el club Que antes no pudimos ir al club Ojalá... Ah, sí puedo La misión de hoy De momento Hemos descifrado un mensaje Que nos ha dejado la Clementina Vamos a ir al club A echarnos unos dancing Y el club Pues había un señor Que me decía No, no Tú no puedes pasar Aquí, mira Esto es el club A ver, ver, ver Señor, ¿me deja pasar? No No, no me deja Bueno, pues a la fuerza Bueno, a la fuerza ¿Quién dice a la fuerza? Por la parte de atrás otra vez Vale O yo voy Vale, aquí tenemos la parte de atrás Y yo me tengo que colar Vale Ahí está el robotito Ole Sí, Albert Bueno Vale Veo más o menos una ruta Vale, ya estoy aquí Ahora vamos por acá Por acá Chum 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 Hola Quita Oye, ¿cómo has llegado a usted? Soy un gato Oh, yo sí quiero ir a fiesta No, en verdad no Vamos, salta y ven a tomar algo El Alex El pana Vale, a ver Con el Alex y al lado Hostia, qué guapo ¿Qué tienes tú en la cabeza? Qué guapo ¿Van de lado? Su puta madre Vale, yo creo que ya, eh O sea, he hablado con todo el mundo Es que rabia La codicia capitalista La codicia capitalista de empresas como Necocorp Necesito un trago Y no para mí Sino para una persona Que me tiene que dar una palanca Supongo que tendré que ir a la barra Y pedir un copazo Y no para mí DJ Matze O sea, ¿será alguna referencia? Yo ya todo lo miro así en plan ¿Es esto una referencia? Aquí sale un triangulito Para interactuar Pero no me deja Yo qué sé Tendré que tirar de esta palanca Vale Vale Corre, corre Es mi momento de tocar Oye Yo quería pinchar Claro Das punk No, 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 no Nos vamos para arriba Dios, claro No Mi cabecita no lo había pensado ¿Qué hago aquí arriba, tío? Ay, mi madre ¿Para qué? ¿Para qué se sube aquí? No sé Son muertos 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 Gracias.